Amigos, bienvenidos al canal del señor Bajúntaro Miren, ya que ando en el municipio de Tlapa Quiero mostrarte como arreglan de bonito lo que es un parque Aquí en Tlapa Este es el software de Tlapa Pero te invito para que no te pierdas el video Vamos a echar un leve recorrido Para que veas como arreglan de hermoso Me quedé maravillado al ver todo esto Y así es que yo les quiero compartir Así es que yo les invito para que no se pierdan el video Porque comentamos Bueno amigos, pues vamos a hacer un leve recorrido Por todo lo que es el El zócalo de aquí de Tlapa Tlapa, guerrero, mira, por ahí va la señora Barbuda Ella ya sabe que siempre me acompaña Bueno, quise decir la señora Rosalina Aquí está lo que es el ayuntamiento de Tlapa Tlapa de Comofor Miren nada más Aquí está un enorme Enorme pino Bien hermoso, bien adornado Deja a ver si te puedo hacer una Una toma más Más diferente Voy a ver Voy a ver si puedo Creo que es todo lo que te puedo hacer Creo que es todo lo que te puedo hacer la toma Vamos a hacer el recorrido Vamos a hacer el recorrido Mira Andamos en Tlapa Tlapa de Comofor, guerrero Por aquí está la señora Rosalina Mira Aquí está la señora Rosalina Bueno, vamos a entrar a lo que es esta área Este pino Mira, aquí muchas personas se vienen a tomar lo que es la foto Mira Vienen con su familia El presidente municipal de Tlapa De Tlapa de Comofor, guerrero Pues Se ha Tomado la molestia De arreglar Arreglar todo esto Lo que es el Zócalo Y esto Al parecer lo arreglan cada año Porque el año pasado Que vine a también hacer otro Otro recorrido Para arreglar unos asuntos Pues También estaba Estaba todo arreglado En este En este tiempo Mira, vamos a entrar Es como un túnel Mira, el cual tú puedes andar Disfrutando de lo que es la belleza Para que sientas Lo que es el espíritu navideño Vamos a recorrer Como te dije Todo lo que es el El parque El parque de Tlapa Tlapa de Comofor Mira Mira nada más Qué chulada Vamos a entrar hacia acá Acompáñame señora Rosalina Mira, vamos para acá Es un lugar En el cual tú puedes venir Con toda tu familia Está tranquilo Muy tranquilo Mira Mucho Muchísimo colorido Aquí vamos Con Con doña Rosalina Mira Así está Así de bonito Está todo Lo que es el El zócalo El zócalo de Tlapa Sigue mirando el video Amigo Vas a ver Te voy a mostrar todo Para que veas que No te cuento Está todo muy Muy bonito Bien arreglado Mira, ahora vamos para acá Ahorita vamos a regresar Para que veas Cómo está Cómo está ya el nacimiento El nacimiento Del niño Jesús Pero vamos a caminar Para acá Mira Mira Esto Es como yo te muestro Mira Todo lleno De luces Luces artificiales Mira Toda la gente contenta Sintiendo el espíritu El espíritu navideño Vamos a avanzar Vamos a avanzar Primero vamos a caminar Un rato Por lo que son Las orillas Del zócalo El parque Como le quieras llamar Todo lleno De visitantes De personas Que Que son de aquí De lugares Circunvecinos Mira Ahí está otro túnel En el cual tú Puedes caminar Puedes descansar Los árboles Mira Adornados Con Con las luces Luces artificiales Todo Colorido Porque Porque ya Ya se aproxima Lo que es la navidad Mira Vamos a pasar Por un túnel Tan hermoso Lleno de luces Y todo eso Mira Ahora ves Ahora ves amigo Y mira Por este túnel Todo lleno de luces Vamos caminando La señora Rosalina Y yo Ahí está Saluda a la cámara Señora Rosalina Pues si has visto Los videos Del señor Arrudo Sabrás lo que ando Haciendo aquí En Tlapa de Comunforo Amigo Ya sabes que vine Porque tengo que preparar Un evento muy especial Aquí Un evento muy especial Tú ya lo sabrás El cual pues ahorita No te quiero comentar Porque ahorita Te estoy mostrando Cómo está El El zócalo De aquí De Tlapa De Comunforo Aquí andamos Con la señora Rosalina Ahí va Mira Vamos a seguir Vamos a Vamos a hacer Mira Ya acabamos de De pasar por ese Por ese túnel Ahora vamos a seguir Para acá Bueno pues sigo Mostrándole Ahorita vamos a Vamos a ir a ver El nacimiento Porque También arreglan bien El nacimiento El nacimiento Del niño Dios Solo ahorita Te estoy mostrando Lo que son Las orillas Para que vean Qué chublada Pero qué chublada Mira Ahora vamos a entrar Por acá Vete Siga Rosalina Ahorita vamos para acá Mira ahora vamos para acá Para que veas cómo está El nacimiento Del niño Dios Para que veas cómo está Cómo está el precioso Te estoy mostrando Cómo Cómo está todo Hermoso Mira Para que sientas Y veas lo que es El espíritu Navideño Mira acá está El nacimiento Del niño Dios Mira Antes te voy a mostrar Cómo está todo Lleno de flores Mira Flores De nochebuena De nochebuena Me parece Todas son naturales Naturales Tenemos seguridad Mira por si alguien Quiere hacer Alguna travesura Aquí está la seguridad Hay mucha Mucha seguridad Bastante seguridad Mira Ahí está el nacimiento Aquí está Un rey mago Por ahí está Otro rey mago Y todo está lleno De flores Mira Flores y luces Las flores son naturales Las luces son Pues son artificiales Mira vamos a hacer Un zoom Hacia allá Ahí está Ahí está Ahí está lo que es Y será el nacimiento Todavía no está El niño Dios Porque Ese va a estar El niño Dios Va a estar después De Del 24 Por la noche Entonces van a poner Al niño Dios Me viene de tomar Una foto Por allá Pero creo que No lo permite Simplemente Me voy a acercar Un poquito más Para hacerte Una toma De más cerca Mira nada más Mira nada más Amigos Así adornan Lo que es El nacimiento Aquí en Tlapa Tlapa de como forma Pues bien amigos Ya te mostré Cómo arreglan De hermoso Lo que es El zócalo de Tlapa Pues bien Yo hasta aquí Te voy a dejar el video Si te agradó No olvides dejar tu like Recuerda Este es el canal Del señor Baratú Por el momento Me despido Cambio Y fuera Chulada Que es el zócalo de Tlapa Hasta la próxima Música Música